Acá tenemos al monitor Huáscar, uno a uno. Estamos, por decirlo así, en el muelle, tratando de atisbarlo. Y vamos a recorrerlo desde la parte alta, ya que a esta hora me temo que no están abiertas las instalaciones. Bueno, aquí pueden verlo, en todo esplendor, el monitor Huáscar. Una estructura que dice que tiene en la parte inferior un museo, que no lo podremos ver, ya que está cerrado. Y ya tiene un poco, casi un mes inaugurado. Acá pueden ver lo que estoy caminando con ustedes en esta filmación. Y acá está el Huáscar, ¿no? Acá pueden ver el Huáscar con sus botes salvavidas, su carajo en lo alto. Y donde se inmolara Miguel Grado Seminario, ¿no? Así como Carlos Caraveo, la expedición Tangaroa, muriera un 8 de octubre. Ellos parece que coincidieron con las fechas de partida. Acá pueden ver la torreta principal. Atrás hay unos cañones que están al lado del poste. Si ven, al costado del poste, se ve que sobresale un cañón. Este era el punto donde estaban los cañones. Y vamos a darle una vuelta y nos retiramos. Este es el tamaño de ochenta y tantos metros de la nave. El espolón famoso del monitor Huáscar, con el que enfrentara a la Esmeralda, un buque de guerra chileno, que lo hundiera y después fuera a rescatar a sus marinos que se estaban ahogando. Lo que no pasaría, lamentablemente, con la Independencia, que chocó contra un promontorio subterráneo, sumergido, una roca sumergida, que impactaría contra el casco y este se hundiría. Y este sería ametrallado, la tripulación, lamentablemente. La actitud de los peruanos, muy distinta a la soldadesca marinera de allá, de Chile. Bueno, salvando esos asuntos, acá lo interesante que vemos es rescatar nuestro buque insignia. De alguna manera está acá ahora en casa. Ya lo tenemos, podemos recorrerlo. Y vamos a ir por... Vamos a ver Vavor. Y vamos a recorrerlo en Estribor y regresaremos por Vavor. Y termina el video. Como pueden ver, cada vez crece más el buque. Estamos llegando al nivel de flotación de la nave. Y acá está el espolón famoso, con el que partiría la esmeralda en dos, ¿no? Y de ella se vendría pique. Bueno, este era uno de los primeros acorazados, llamados monitor. El monitor era un modelo de barque con una torreta así al medio. El primero no tenía esta quilla alta. Tenía aquí la inferior, eran unas torretas y los impactos de las naves. ¡Ay! Brothers Reino Unido. Primer comandante fue el capitán de navío José María Alcedo. Último comandante, capitán de navío Miguel Grau. Destacó la participación en la defensa de la construcción de la institución contra la revuelta de los hermanos Gutiérrez. El primer combate naval de Antofagasta en 1879, el combate del vapor Rímac en 1879, el segundo combate naval de Antofagasta en 1879 y el glorioso combate de Angamos, donde toda la dotación simulara. Desplazamiento 1.745 toneladas, eslora 59.43, es el ancho, la manga es 10.66, es la profundidad de la nave, y en agua y puntal 5.94. No, me temo que acá me equivocado, son 59 metros, según van a entender, no llega a 60 de largo. Acá están los cañones famosos, y bueno, acá podemos ver las chimeneas, donde estaban los motores de la nave. Y acá están los salvavidas, que tienen que llevar toda la dotación, uno de los cañones, que se puede ver. Y acá se atacaban a las naves de energía. Causaría, causaría pavor en toda la costa chilena, donde ellos verían cada luz que se vería en el horizonte y pensarían que sería el Huáscar, ¿no? Gracias a el Huáscar, se mantendría ahí la guerra, no avanzaría. Habría un combate en Tarapacá, en tierra, donde Alipio Ponce y otros grandes valientes lograran la victoria de Tarapacá. Y acá, donde, claro, Alipio Ponce es considerado el héroe, tomó una bandera enemiga. Y bueno, este, el carajo a lo alto. Y acá vemos, bueno, Grau, donde estuvo, acá se supone que estaba su, la cabina de mando, que era una cabina blindada, que no la tenemos a la vista, pero era donde Grau fallece al impactar un proyectil y finalmente estamos a labor, ya pasamos por Estribor y finalmente vamos a terminar donde está la, el espolón de la nave. Bueno, todos estos tubos de ventilación son para que la parte inferior de la nave reciba aire, donde están los camarotes, almacenes, las máquinas y finalmente así, ¿no? Bueno, aquí nos despedimos de la vista del monitor Huáscar. ¡Gracias!